...un libro y nos contó todo, mirá. Iván, bueno, qué gusto de habernos abierto las puertas del camarín, porque ya la gente afuera se percibe la energía, porque se viene el gran día, finalmente, formalmente, se viene como El Cangrejo, ¿no? Como El Cangrejo, que es un libro, un viejo sueño. Así que es mi primera incursión en la literatura y estoy muy feliz. Tal vez coincidió con que estaba un poco cansado de escribir canciones y ahí empecé a juntar historias de gira, pero que trato de que eso sea como eso, simplemente un punto de partida para después tratar de narrar sobre otras cosas. No me interesaba que el libro sea solo una anécdota personal sobre mí, sino que quería que el tipo que lo lea y no sea músico, y por ahí ni se interesa el rock, y por ahí hasta ni se interesa mis canciones, se engancha igual, porque son como relatos, podrían ser cuentos, ¿no? Era un poco lo interesante. Cuando lo escribiste, te sentiste como una liberación también de decir, ¡ay, lo bajé todo a papel! Sí, sí. Y es una sensación rara, es como tener un disco, pero solo que yo al disco estoy acostumbrado. Esto para mí es más emocionante. Tuviste la virome, el lápiz para escribir el libro, si tuvieras una goma de borrar para alguna cosita, sacarla... ¿Del libro? No, del lápiz, porque lo planteaste por la vida. No, yo sería un desagradecido si no entendiese que hasta el minuto, hasta ahora, soy un tipo muy afortunado y muy dichoso. Debería acordar de este libro. ¿Del libro? El libro estoy feliz, lo defenderé a capa y espada, y no, 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 no. No querer.